Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Miranda y estas son las noticias más importantes de este día, porque yo sí me informo. Se lleva a cabo la Feria del Empleo en la UAC. Da inicio la Feria Juvenil del Empleo en la Universidad Autónoma de Querétaro, con 2.000 vacantes para los jóvenes. El secretario del Trabajo, Tonea Tuzialinas Muñoz, indicó que hoy los jóvenes cambiarán su vida al encontrar un trabajo. 37% del territorio estatal está destinado a áreas naturales protegidas, informó Marcelo López, secretario de Desarrollo Sustentable. Como parte de la celebración del Día de la Tierra, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marcelo López, realizó un recorrido para la Reserva Estatal Mario Molina Pasquel. Durante el recorrido, el funcionario estatal comentó que Querétaro es uno de los estados que mayor protección brinda a sus ecosistemas a nivel nacional en porcentaje de su territorio, Da Pemex, contrato para nueva refinería. La empresa Isolux y Construcciones e Instalaciones del Noreste ganaron un contrato en petróleos mexicanos para reubicar las líneas de alta tensión que atraviesan el periodo donde se construirá la nueva refinería de Tula. Avalan bodas gay en Francia. Con 331 votos a favor y 225 votos en contra, la Asamblea Nacional Francesa aprobó la ley que autoriza el matrimonio homosexual en el país. Después de 136 horas y 46 minutos de debate, la Asamblea Nacional adoptó la ley sobre el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, mientras los diputados de la mayoría de izquierda aclamaban igualdad. Atentado se cruza con reforma migratoria en Estados Unidos. Varios legisladores estadounidenses rechazaron este lunes que el atentado en el Maratón de Boston, que la semana pasada causó tres muertos y más de 170 heridos, deba retrasar el debate sobre la ley de inmigración. Desde la Casa Blanca hasta el republicano Marco Rubio, diferentes autoridades criticaron el intento de varios legisladores para rechazar la regularización de indocumentados, porque los dos sospechosos de los ataques llegaron a Estados Unidos como refugiados. Para más información visita amquerétaro.com Yo soy Brenda Miranda, porque yo sí me informo. ¡Gracias!